¿Quieres saber cómo tener una confianza verdadera, inamovible y poderosa? Quédate a ver este programa Conexión Evolutiva con Cris Rodríguez. Hola queridos amigos y amigas, qué gusto saludarlas, bienvenidos y bienvenidas sean. Este es su programa Expert TV, el canal de los expertos con Cris Rodríguez en Conexión Evolutiva. Y gracias por quedarte, gracias por sintonizarnos hoy lunes y estoy contenta de compartir contigo este tema que vamos a hablar el día de hoy que se llama ¿Cómo confiar verdaderamente? Y es algo que se dice fácil, a veces difícil de expresar, de practicar, de sentir, sin embargo, el tema de hoy es ¿Cómo confiar verdaderamente? Y recuerda, empresario, mamá, papá, adolescente, persona de la tercera edad, quédate, no importa la edad que tengas, este es un tema que para todos es necesario practicar y qué mejor si te das la oportunidad de vivir y entender el por qué es importante confiar verdaderamente. Y para ello vamos a hablar de esta, pues vamos a hacer por un viaje a nuestro interior para darnos cuenta que la confianza primero viene, la primera confianza que tú sientes es cuando tú llegas aquí al plano terrestre, es el primer momento en donde tú tienes esa sensación de tranquilidad o de ansiedad. Fíjate, fíjate, qué interesante, la confianza viene de una sensación interior y que la primera momento es cuando tú llegas al vientre materno, cuando tú entras como alma espíritu al cuerpo físico y si durante todo el momento de la gestación mamá durante los meses estuvo sintiendo sensaciones de inquietud, de ansiedad, de estrés, de incomodidad, todo eso te lo fue pasando por cordón umbilical. Recordemos la biodescodificación transgeneracional te lleva a identificar los patrones negativos heredados que traigas del árbol genealógico y los primeros personas, seres que te transfieren programaciones genéticas en el ADN tienen que ver tu padre y tu madre. Entonces durante la gestación, esos nueve meses en el proceso de creación, tú estás teniendo estímulos diversos que te llevan a sentirte en un estado de paz, serenidad, de estabilidad o lo contrario. Para ello es sumamente importante que te des cuenta si eres en el día, en aquí y ahora, una persona insegura, inestable, temerosa, estás generando, traes activo un programa de desconfianza y mucha gente cree que es algo que trae de ahorita. No, la confianza o la desconfianza es un hábito que se trae, es un programa, un código genético insertado ya en ti y que se puede reconfigurar o se puede reprogramar en la medida que tú empieces a darte cuenta ¿Cuáles son los factores externos que hacen que se altere tu estado interior? ¿Qué es el estado interior? Si tu estado anímico, tu sistema nervioso, tu sistema de pensamientos, tu sistema emocional, tu cuerpo físico, cómo acciona, cómo reacciona. Entonces nosotros tenemos que darnos a la tarea de darnos cuenta que esa desconfianza no sólo proviene de nuestros padres como primeros, vamos a poner, primeros programadores, sino también de todos los factores de influencia que están alrededor de ti familia, religión, amistades, amigos, bueno, amistades, amigos, que es lo mismo, escuela, vecinos y todo lo que tú ves por los medios diversos que existen, ¿no? Tecnología, digital, televisión, radio, periódico, en series, comedias, ¿no? Entonces todo esto, si ustedes se ponen a revisar, todo este tipo de información que está a la mano de las personas y que es mucha de ellas negativa, ¿y por qué negativa? Porque la mayoría te está insertando programaciones contrarias a lo que fuiste creado. Dios nos creó para ser seres plenos, libres y confiados. La confianza, como te comenté, se va insertando por diferentes medios, canales. Y en la cantidad de, esa cantidad de información que tú permitas que ingrese a tu subconsciente, a tu mente, a través de tus oídos, a través de tu visión, a través de tu sentir, a través de tu hacer, va a estar alimentando ese programa. Ahora bien, la pregunta sería, ¿qué puedes predecir o controlar cuando tú estás en un estado de desconfianza? ¿Qué hay en ti con lo que puedas contar cuando estás en un estado de desconfianza? Fíjate, ¿puedes predecir o controlar algo en desconfianza? Pues por supuesto que no, una persona desconfiada está temblando, una persona miedosa es inestable, o sea, todo se le mueve, todo se le cae, tiene duda, no hay enfoque, no hay visión. Una persona que no tiene confianza, no puede tener un control de sí misma y por ende tampoco de las situaciones en su vida. Todo es inestable, todo puede ser riesgoso, todo se puede caer desde su visión limitada. ¿Qué hay en ti que te permita poder reconocer la solución correcta y garantizar algo bueno en un estado de desconfianza? Pues nada, porque una gente desconfiada va a estar pensando en lo peor que le puede pasar, en las peores personas que pueda traer, en los peores resultados que puede generar respecto a algo o a alguien. Entonces, desconfianza, programación limitada, resultados, limitación, riesgo, confusión, miedo, caos, confianza, estabilidad, equilibrio, seguridad, paz, resultados positivos. ¿Cómo poder salirnos de estas dos modalidades? Fíjate lo que te estoy diciendo, cómo Dios, Dios, nuestro Padre Dios, dentro de nosotros, alrededor de nosotros, conectado, va a ayudar a que tú puedas activar esa confianza. Y este, aclaro, este programa no es religioso. Es un programa de desarrollo de conciencia y desarrollo transformacional en las personas y en las empresas. Dios es una energía poderosa que existe y anida dentro de ti y que esa energía radiante se ve a veces opacada o apagada derivado de tu desconexión de esa energía porque estás conectado a otra energía, tu energía visual, emocional, física, espiritual, está conectada a otro. Es como si te hubieras conectado a otro transformador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para empezar a generar una confianza plena, para generar una confianza inamovible? Bueno, primero, Dios es tu seguridad en todas las circunstancias. Este es un punto que quiero abordar. Si tú te sabes que Dios, esta fuerza creadora poderosa, existe y radica dentro de ti y cuando tú te abres a generar una comunicación consciente, va a empezar a activarse y hablar. Y no solo eso, vas a empezar a sentir. Todos hemos sentido esa voz que te dice, no te vayas por ahí, que te previene, que te avisa. ¿Cuántas veces le haces caso? Porque estás desconectado en el otro programa. Acuérdate, estás conectado al otro programa y no al programa original. Estamos en los tiempos donde tienes que empezar a soltar ese programa arcaico que ya no funciona porque te lo ha mostrado tantísimas veces porque por ser desconfiado traes cosas negativas. Si tú quieres empezar a cambiar tu forma de vivir y tu forma de sentir, tienes que empezarte a conectar contigo. Si tú empiezas a tener seguridad en que Dios está en ti y en todas tus circunstancias, Dios me va a ayudar, Dios me cuida, Dios me da las ideas, Dios me pone las personas correctas. Recuerda, otra vez, siento a Dios dentro de mí y como siento a Dios dentro de mí, yo sé que Dios dentro de mí va a generar que las cosas pasen afuera. No te veas separado de Él, vete dentro y parte de Dios. Cuando te sabes parte de Dios y usas esa parte de Dios dentro de ti conscientemente y decretas y reafirmas y lo crees y lo sientes y lo hablas, las cosas empiezan a cambiar. Dios es mi seguridad en todas circunstancias, nada más lo pasará. Dios es mi provisión, mi Dios me orienta a tomar las mejores decisiones, mi Dios me ayuda a mantenerme en un estado de tranquilidad, mi Dios me ayuda a poder encontrar la solución ante esta situación, mi Dios me ayuda a lograr negociar tal asunto. Necesitas confiar que Dios dentro de ti, a través de tu cuerpo físico, a través de tu mente, a través de tu boca, a través de tus manos, va a hacer lo que mejor conviene a tu desarrollo almático. Y entonces aquí es donde radica la confianza y empiezas a decretar, y empiezas a sentir y entonces te empiezan a pasar las cosas afuera y te sorprendes y dices ¡Wow! Es impresionante como solté la duda y tomé la confianza y pasaron las cosas. Y fue fácil. Y puede media humanidad decirte no lo hagas y mira esto es mejor y mira esto y todo el mundo opina y todo el mundo manosea, entiendan, no permitan que todo el mundo se meta en sus decisiones. Es algo que proviene de tu interior, de tu Dios interno, de tu conexión con Dios. ¿Ok? Entonces es importante que lo practiques y lo sientas, porque cuando tú lo sientes con tal pasión y con tal convicción, porque confías en Él, entonces las cosas van a pasar a través de tu visión, a través de tus sentidos y ahí es cuando le das credibilidad. ¿Y qué crees? Eso va sumando tu seguridad en la vida. ¿Por qué hay personas que no la tienen? Porque ven la carencia, no ven la abundancia, porque ven el caos, no ven las bendiciones que la vida nos da. Entonces hay que darnos cuenta y tomar esta atención. Dios es tu seguridad en todas las circunstancias, en tu casa, en tu vestido, en tu sustento, en tu trabajo, en tus finanzas, en tus relaciones, en tu salud, en todas mis áreas, Dios es mi provisión. ¿Ok? Si lo dices, si lo sientes, si lo visualizas a través de tu tercer ojo en el medio de tus dos cejas, vas a empezar a vivirlo. Y esto te lleva a cerrar todos los ojos y comenzar con esa conexión profunda todos los días. Hoy confío en Dios. Y porque confío en Dios dentro de mí, Dios me lo hace ver en todas partes. Si haces esta reflexión y este ejercicio diario, te vas a sorprender de lo que va a empezar a pasar a tu vida. Vámonos con el siguiente punto. Dios es la fuerza. Muchas personas dicen, ponen la fuerza en Dios, pero fuera de ellos. Y no, Dios está dentro de ti. Y tu fuerza, esa fuerza que radica en el plexo solar, proviene de tu capacidad de hacer las cosas, de adelantar el camino. ¿Sí? Es yo voy hacia adelante. ¿Sí? O me detengo. Cuando todo el mundo va corriendo como desenfrenados, yo me detengo. Y no hago, o sea, de verdad, aprendan a hacer algo. Dicen por ahí, haz lo que vieras. Donde vayas, haz lo que vieras. No es así. Cuando estamos en otros niveles de evolución, créeme que es lo menos sugerible. Ve a paso seguro. Sé observador. Y siente esa fuerza que se va a mover en tu interior. Una persona desconfiada siente mariposas en el estómago. Siente un vacío. Y al contrario, una persona que tiene la confianza siente una fuerza impetuosa, una tenacidad, impulso de ir hacia adelante, de hacer. Es una persona que no se queda quieta. Es una persona que va a indagar, experimenta, investiga, pregunta. ¿Para qué? Para conseguir el deseo de su alma, corazón. Entendamos. Cuando tienes esa conexión con tu Dios interno, vas a darle gusto a los anhelos de tu alma. Y para que los anhelos de tu alma sean tal cual lo quieres, requieres tener esa disciplina, esa maestría, de tener esa fuerza por hacer las cosas. Una persona debilucha, una persona que posterga, una persona que es apática, una persona que es distraída, una persona que no se ama, no va a tener una fuerza, más bien está desempoderada. Fuerza es igual a poder. Desempoderamiento es igual a menos fuerza. No hay fuerza. Fuerza interior. Y no hablo de la fuerza física. A veces la adrenalina, derivada del miedo, hace que la persona ande en automático, pero no disfruta. No hay placer, no hay alegría, no hay entusiasmo. Al contrario, una persona que está conectada con la serotonina, con la endorfina, con su corazón, con sus emociones positivamente, genera felicidad, alegría, bienestar, entusiasmo, ganas de... Y eso es lo que te da la confianza. Hay personas que te dicen, no, es que es difícil. No, tú dámelo a mí, ya vas a ver, yo confío que nos va a ir bien. Y estas personas son grandes líderes, son con una visión de optimismo. Tienes una visión de querer hacer las cosas o una visión de detener siempre las cosas porque si se... por si se ofrece, por si pasa, por si aquello. No. Entendamos que no importa la edad que tengas ni el puesto en la vida o el rol que ocupes en la vida, la confianza es algo que todo ser humano, hombre o mujer, niño o niña, adolescente, gente de la tercera edad debiera de practicar todos los días en su vida. Y papás, aquí es algo bien importante, a veces le andamos queriendo, bueno, más bien, me sorprende cantidad de veces de cómo los papás sugestionan a los hijos respecto a la confianza. Todo el tiempo les meten programas negativos de cuídate, es difícil, es complicado y esa fuerza que debiera de ser de estás protegido y Dios está contigo y usa tu poder impersonal y vas a ver que todo lo que tú deseas lo vas a lograr, que es fuerza, otra vez, Dios es tu fuerza, al contrario, los van minimizando, los van achicando, los van haciendo vulnerables, los van haciendo totalmente titubeantes y entonces ahí es donde vemos personas totalmente sugestionadas de un miedo. El miedo radica en tu falta de conexión con Dios, ten fuerza de conectar con Él, así estés oyendo mil cosas, tú ciérrate a los oídos y Dios es mi fuerza, Dios me da confianza, Dios es mi fuerza, Dios me da la confianza, Dios es mi fuerza, Dios me hace ver lo que tengo que ver, Dios me hace, mi Dios me hace hacer lo que tengo que hacer, ¿sí? Eso radica en esa fuerza, en esa posesión, es una como, es una, ese empoderamiento, ¿sí? Me posiciono, me posiciono en mi poder, me posiciono, pongo bien los pies bien puestos en la tierra, me empodero, me dirijo con atención y con ahínco y entonces es cuando las cosas empiezan a suceder y cuando tú empiezas a hacer algo y empiezas a confiar en eso que está pasando, en eso que quieres que pase, la, el universo te empieza a dar las facilidades, a darte los recursos materiales, económicos de personas para que llegue eso a tu vida, entonces prácticalo por favor y para ello es importante, aquí te voy a dar las reprogramaciones que son sugeribles para poder hacer esas conexiones profundas que te van a ayudar a sentirte en confianza, en una confianza verdadera, en una confianza plena, hay que reprogramarnos, reprogramaciones, cambio de paradigmas, cambio de modelos mentales, cambios de creencias, cambio de lo que me dijeron que era a lo que tú quieres que sea, lo que te dijeron que era, era desde la visión de los otros, ahora si quieres que pase algo diferente a lo que tú quieres que pase, no le hagas caso a los otros, haz caso a tu intuición y la intuición divina radica en la conexión y la fuerza con Dios, en la confianza plena con Dios y ahí las reprogramaciones a través de estas afirmaciones poderosas son las siguientes, hay un lugar en ti donde hay perfecta paz, hay un lugar en ti donde hay perfecta paz, ¿dónde? en tu corazón, en tu silencio, ¿quieres tener paz mental? vete a tu corazón, ¿quieres tener seguridad en tu vida? vete a tu corazón, no te ves a la mente, ojo, ¿quieres tener certeza de las decisiones que vas a tomar? vete a tu corazón, ¿quieres saber el mensaje de algo respecto a una situación que no sabes cómo resolver? vete a tu corazón, en el corazón está Dios y en tu corazón está la confianza, la fuerza, la visión, el amor, la voluntad, todo lo que se necesita para poder vivir en plenitud, si yo me siento conectada, me conecto con mi cuerpo, si yo me siento empoderada, me conecto con mis deseos de hacer todo aquello que me haga ser feliz, si yo confío en que Dios me va a poner en los lugares correctos, así va a ser, lo pido y lo pido y lo pido y lo pido, lo siento, lo visualizo y lo creo, el otro decreto es, hay un lugar en ti en el que nada es imposible, hay un lugar en ti donde, mi ayuda producción es, hay un lugar en ti donde nada es imposible, fíjate que interesante, cuando éramos niños, siempre había una inocencia pura y sabíamos que lo que pedíamos no lo íbamos a dar, quiero tal cosa y lo pedías y lo sentías y lo pedías y lo sentías pero era sentirlo, no pensarlo, venía una visión, sí, pero era un sentimiento de constancia y estábamos duros y dale con los papás, ándale, cómprame esto, ándale, llévame a tal lado, ándale, hazme, o sea, ese ándale, ándale, era de aquí, radicaba en el centro de poder del humano, ¿sí? entonces, permítete volver a conectar con esa fuerza interior porque ahí es, aquí es donde nada es imposible, todo es posible, quiero tal viaje, quiero trabajar en tal lugar, quiero tener tantos ingresos económicos, quiero tener esto en la vida, lo siento, lo deseo con tal ímpetu, lo digo, lo creo, lo percibo, lo programo y me voy metiendo, me voy impulsando en cada cosa que hago, en eso que yo quiero que ocurra, para que ocurra y que crees que pasa, es importante que te des la oportunidad de lograrlo, es importante que te des a la tarea de generar estas grandes posibilidades, aquí, todo es imposible, acá, todo te diría la mente programada, pues nadie lo ha logrado, quién sabe, si puedas, híjoles, no es viable, nadie lo ha hecho, a ver qué te dicen y esas palabritas o esas oraciones son programaciones negativas, así pasó con el Everest, todo el mundo decía que nadie lo podía escalar y ya vieron que ya muchos lo han hecho, así que, aquí, todo es posible, nada es imposible, y el tercer decreto es, hay un lugar en ti donde mora la fuerza de Dios, tu corazón, tu alma, hay un lugar en ti donde mora tu fuerza de Dios, y sí, corazón, alma, aquí, centro de mi ser, ahí está todo lo que yo quiero que pase, ahí está el poder que me hace sentirme viva, ahí está el poder que me hace creer, el poder que me hace confiar, el poder que me hace volver a empezar, el poder que me hace volver a sentir, si, si una persona vive una experiencia traumática y dice, no, cierra el corazón y dice, no lo vuelvo a sentir porque no me quiero poner en riesgo, nunca va a volver a pasar, nada en tu vida y te puedes ir muriendo lentamente a través de las enfermedades, si tú aprendes a perdonar y a liberar y a volver a confiar usando la fuerza de tu corazón y yendo al centro de tu poder personal, te juro que van a pasar cosas maravillosas que te muestran que puedes volver a confiar, que puedes volver a creer, que puedes volver a crear, así que el día de hoy con estas reflexiones te dejo para que te recuerdes que estar programándote constantemente con estas afirmaciones o programaciones poderosas, positivas, todos los días y que en algún momento durante el día te sientas turbulento, te sientas dudoso, lo digas, lo digas, lo digas, lo sientas, lo sientas, lo sientas y lo visualices y entonces suelta, ya lo dijiste, entonces ya sueltas y dejas que las cosas sucedan y te vas a sorprender de cómo el universo te va a mostrar ese nuevo cambio que quieres en la vida, te sugerimos que esto lo hagas por un periodo de 40 días consecutivos para que ese nuevo programa de verbalización, de visualización, de hacer, de acción se manifieste en tus asuntos, así que recuerda Cris Rodríguez, biodescodificadora, programadora mental, emocional y sanadora, biocuántica, coach de vida y empresarial, te invita a que lo pongas en práctica 40 días y para eso están apareciendo los teléfonos en pantalla, si hay algún evento tan traumático que no te deja arrancar ni siquiera en practicar los primeros días, entonces ahí hay candados, ahí hay bloqueos y hay que quitarlos a través de una terapia de biodescodificación, a través de la programación neurolingüística, a través del coaching ontológico, podemos hacer muchas cosas para poder quitar tus bloqueos, te recordamos que tenemos las terapias o los coaching a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel en línea y a nivel presencial para que los puedas adquirir, están apareciendo los teléfonos en pantalla, también recuerda que tenemos los cursos, talleres, tenemos un sinfín de actividades en nuestras, siempre en nuestros calendarios de eventos, te pido también que nos veas lunes y martes en Mujer FM Radio a la 1.30 por Facebook Live, lunes y martes 13.30 Mujer FM en Facebook Live, también nos puedes ver en Experimentando la Abundancia, todos los sábados a las 10 de la mañana con mi querida Sandrina Spinozini en este programa Vida, Salud y Finanzas donde estamos hablando siempre de temas de crecimiento y desarrollo personal y profesional y también recordarte que tenemos pues nuestro canal todos los días en este hermoso programa de Expert TV y el canal de los expertos, lunes 7 de la noche con Chris Rodríguez y Conexión Evolutiva, todos los lunes en Expert TV el canal de los expertos y recordarte también que ya ha aperturado Conexión Evolutiva en los yogas todos los miércoles ya tenemos yoga presencial para principiantes a través de un yoga tradicional con meditación para principiantes todos los días miércoles a las 5.30 de la tarde con nuestro querido Manuel Fuentes una dinámica una oportunidad de ejercitar la mente el cuerpo y el espíritu así que pues tienes todo para hacerlo recuerda también nuestra Asociación Civil Sin Fines de Lucro Niños de la Nueva Tierra en donde podemos darte apoyo servicio altruista a todo lo que tiene que ver en la sociedad a sectores vulnerables recuerda damos servicios gratuitos terapéuticos emocionales y mentales y de salud y marca estos teléfonos que están apareciendo en pantalla 56 26 71 88 15 56 26 72 10 97 o síganos en Facebook o en todas las redes sociales como Chris Rodríguez y conexión evolutiva así que gracias de verdad gracias por acompañarnos les mando un gran abrazo y recuerda confía verdaderamente date la oportunidad de hacerlo gracias 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 nos vemos muy pronto el siguiente lunes gracias 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 y gracias Gracias por ver el video.